En esta semana la parte laboral va a estar bastante positiva porque ellos van a andar con una actitud positiva de harta confianza, de harta seguridad, van a resolver temas pendientes, van a solucionar todas esas cosas siento yo también que van a tratar de resolver problemas con los jefes, con los compañeros de trabajo que venían estas últimas semanas en la parte amorosa no manipular a la pareja, cuidado con eso que están un poco victimarios tratar de encantarlos y mantenerlos bastante más, con bastante más seguridad Agudice la intuición, Géminis, con la parte económica porque ahí se le está yendo de las manos día de la semana, miércoles Perfecto, vámonos ahora con cáncer A cáncer le afecta mucho la luna y ahora vamos A cáncer le hace bien La luna es la de cáncer Vámonos con la parte laboral esta semana, bastante magnético Yo siento que cáncer va a lucirse esta semana, bastante a disposición y van a estar bastante leales con todo lo que ellos necesitan y quieren en el fondo proyectar A nivel amoroso hay una activación, van a sentirse más seguros, hay harta sexualidad por lo mismo La luna es la que trae sexualidad, se sienten bastante más encantadores los cáncer No está muy tarde para que sea siempre Dejan un poco atrás todas las depres, todas las melancolías, todas las cosas angustiosas En la parte económica van a empezar a disfrutar un poco más El día de la semana será el viernes El viernes me preparo El viernes me preparo Todo pasando ¿Qué más mi querido? Vamos con Leo y yo ¿Cómo lo hacemos? Vamos con Leo Guavuito tú, vamos a hacer un alto en el horóscopo entonces Y seguimos un poquito más adelante